Salom, salom, y estamos aquí mirando la parasha de Bari Shlach. Salom, salom, y estamos aquí mirando la parasha de Bari Shlach. En sí, dice que envió ya todo misario, que la palabra misario aquí se traduce como ángeles. Según Bari Shlach, no eran ángeles en literario, no eran seres espirituales que estaban envueltos en nuestra misión. ¿Cómo es posible que Bari Shlach en un día a misarios? Normalmente cuando se emplean, la expresión Bari Shlach, en una forma normal, tenemos a su mente que son mensarios humanos, no necesariamente que son seres espirituales. Sin embargo, en la palabra misma que refiere a que son mensarios, son ángeles y militares, que ya se rendió. Tienen más en la lógica de la suerte, que los ángeles eran literalmente humanos, pero por cierto, la suerte dice que no eran seres humanos. Hace referencia al número de capítulo 20, verso 14, que los ángeles que eran un grito de ángeles, que fueron a encontrarse con él, en el campo, en el campamento. Eso se da bien en el verso de Dios. Y yo ayer pregunté si quizás en este formandado, en vez de poder decirle a mi maestro Isa, en el verso 5, como dice en el Isla, y ordenó a ellos diciendo así, digamos a mi Señor, a mí, el sal. Así ha dicho tu siervo y a todos. Con la dame, otra he perdonado y me desplacaste hasta ahora. Tengo todo, asno, ovejas, siervos, siervas y enviados para avisar a mi Señor, haciendo encontrar gracia a tus ojos. Literalmente aquí tenemos la acción de Yatoga. Y digamos, estos mensajes, sean estos seres espirituales, como menciona Rashi, seres humanos que envía Yatoga a hablar con su hermano, en el fin de ver cuál es la posición, la composición de Isaú. Recuérdense que más de 20 años antes, Yatoga fue oyendo de lo que es la vida de Isaú, que lo quería matar. Y fue el reto a su madre que le había dicho que se fuera de dónde estaba, y se fuera a buscar esposa, allá con su hermano Labán. Habíamos visto la semana pasada todos los trucos y marañas que formó Labán, que también incluye significa blanco, y las dificultades que él luchó de mantenerse recto en todo este camino. Y en cuanto a todo el asunto de la Torah, y no se dejó doblegar. Y en esta parashah de Baisalá, que el Jacob me dio en misarios, delante de Isaú, Y en todo este parashah que vamos a estar leyendo esta parashah, como el fin de tratar de suavizar lo que era el corazón de su hermano Isaú. Y en todo este parashah que vamos a estar leyendo esta semana, vemos algo muy indicativo. Es la posición del corazón de Isaú. Y es la posición de Isaú. Y a todo suyo, después de veinte años, entender que no queda la ira de Isaú. A veces había sentido que él había sido espacado. Había sentido que se logra bien y a todo. Y sin embargo, y a todo entendió no, que era por su derecho. Y al final de este pasaje, vamos a empezar a los milagios de Isaú. Y aún llega a contestar la realidad de que en sí, y a todo, todo lo de él, que se debe quedar con todo lo de él. Y eso incluye la bendición que él le ganó de venderle el plato de manteja y cambia su importancia. Pero la razón que había sido que era el obvio a mí que es del tiempo. ¿Qué es el resentimiento? Ese sentido de renuncia, ese sentido de dolor. Y los sabios nos dicen claramente que Dios avergüece a Isaú. ¿Pero por qué? ¿Por qué es esto? Por tanto, de su conducta, su conducta, su conducta, su falta, lo que se puede decir, de estar en sintonía con lo que es la de la familia. Y dice aquí en el verso 7, algo bien interesante. Y regresan a los emisarios, emisarios con Jacob diciendo, venimos a tu hermano, 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 a tu hermano. Y también él va a tu encuentro con cuatrocientos hombres con los hermanos. En otras palabras. Esos emisarios, son espirituales, son hermanos. Regresan ahora a Jacob para Cristina junto a este lado. Todavía el odio existe, viene con los cuatrocientos, y él tiene todavía en mente hacer lo que él pensó en el principio. Y inmediatamente le dice el verso 8, y tuvo mucho miedo y a Jacob y se angustió. Entonces dirigió al pueblo que estaba con él a las abejas, a los vacunas, a los canelos y los dos cantamentos. Pues dijo, si viene Isabel, ponte el cantamiento y lo exterminen a celebrar. El campo de santo es salvado. Estamos hablando plan de sobrevivencia. Y dijo Jacob, Dios de mi padre, Dios de mi padre, Isabel, el Eterno que me dijo, vuelve a tu tierra, y al lugar donde me naciste, que te beneficiaré. Me siento inferior ante todos los adores de toda la verdad que has hecho en tu cielo, porque solo con el vacío he asado estos árboles. Ahora tengo dos campamentos. Sálvame, por favor, de la mano de mi hermano, de la mano de Isabel, porque tenemos yo a él, porque viene a exterminarnos mi hermano con tu espisa. Pero tú me habías dicho, yo te beneficiaré, como yo tuve tendencia como la arena del mar, y no se puede acercar por tanta. No sé lo que todos vean, lo tengo en el ruido de Dios. Sí, no es un momento tan importante en tu traslado. Él le tiene miedo a Israel. Él sabe que tiene la capacidad de poder destruirlo, y quizás sus propios méritos no han sido suficientes para poder lograr rescatarlo. Él pensaba que quizás algo de la vida del cometido, si él tendría que defenderse a su hija y matar a su hermano, que quizás no tendría lo suficiente en mente para poder sobrevivir toda esta situación, y todavía sin rescatar, sin ser asaltado. Era una lucha verdadera, la cual afluía muchísimo, y es esto donde vemos que él tenía miedo que podía ser matado, y también el miedo que él podía haber matado a otros. Es decir, la capacidad de poder hacer daño era real. Y la guemarada nos dice que él pensó, que el apóstol pensó que el pecado que él podía haber cometido, que podría haber anulado la promesa que Dios le había dado. Y aunque no había ninguna condición específica, que fue indicado para el cumplimiento de la transcripción, congrediendo lo que era la voluntad de Dios de forma jurídica, y de tal forma promueve tal realización. Esto lo dice también el Mahadasha, y en Berakot también en el mismo lugar, en Mirashi también en el versículo 11. En Mirashi también cubre esta discusión en los ectópicos, citando lo que él pasó, uno dice que la preocupación de Yacob era algo real, acerca de matar a Saúl, y era un acto en el cual se podría él hacer, porque él venía como un rodejo, él venía como un perseguidor. Y tiene que entender que cuando uno persigue a otra persona, simplemente para tratar del fin de matar y hacer daño, la persona que persigue eso, puede atacar antes que sea atacado. Es decir, antes que me maten, yo mato, toma lo que se llama una ofensa preemptiva, para salvar mi propia vida. Y aquí vemos que Yacob estaba ya preparándose para esta ofensiva, pero ese padre no quería hacer eso. Él, su sentido, era la paz que me hizo el malo de Saúl, pero ¿cómo me habría de lograrlo? Esta parasha nos habla que él trata de traer paz, más de varias veces, o sea, llevándolos, enviándolos mensajeros, y yo pienso que eran humanos, no necesariamente espirituales, pero la verdad se dijo es espiritual, eran ángeles de Dios, como quiera, muchas veces los efectos de un mensajero humano tienen también un efecto espiritual, y viceversa. Aquí ambos vemos, se involucran en esa misión, y él y a todos se presentaban que por la ley podía ser prohibido a matar, uno se lo estaba perseguiendo, y por lo tanto pensé en una forma de causarle una discapacidad para así incapacitarlo de una forma que no le va a dar a mí. Esa es la forma de pensar del autor. Y luego leemos, lo que sigue en el verso, que durante todo esto, él le pide al Eterno por lo que es su salvación, su división, y a todos se han ido a enviar presentes a Isaías. Quédate con todo esto, no todo lo que Dios me ha dado, quédate con este regalo que yo te he permitido, que tú lo estudieses, quédate. Y dice así el verso 18, ordenado, al primero diciendo, cuando te encuentras con Isaías, mi hermano se pregunta diciendo, ¿de quién eres tú? ¿A dónde vas? ¿Y para quién son estos? Que están delante de ti. Tú le contestarás de tu siervo, notan, de tu siervo y a todo. Es un presente enviado para mi Señor. La forma que a nuestros mensajeros estamos hablando con Isaías, es uno de un siervo a un amo. Nosotros somos tuyos, estamos a tu lado, somos posesión tuya. Tu siervo y a todo. ¿Qué es este regalo? ¿No es una forma de hablar simplemente para levantar el ego de Isaías? Literalmente, de alguna forma, Jacob pensó realmente que él habría de servir a Isaías. Son preguntas que se ven en el texto que no se han contestado por la mayoría de los comentaristas. No es posible que Jacob se envíe a sí mismo como un siervo de Isaías. Y yo le pregunto que no hay respuesta en este momento. No se halla. Sin embargo, lo vemos más adelante como estas palabras que ustedes hablan y están usando y lo entienden. Le dirán también, he aquí su siervo y a todo detrás de nosotros. Porque él se había dicho, activaré su ira con el presente que va delante de mí. Y luego veré su rojo y quizás me perdone. ¿Me perdone por qué, Jacob? ¿De qué tienes que pedir el perdón? Ahí sale. Así vamos a ver algo muy importante lo que es la perdición del corazón de una persona renforosa. Una persona renforosa que está herida se siente que todo le merecen que le piden perdón. La gente comprendió este concepto muy claro. Una persona que se jacta y que es egocéntrico. Es una persona que no quiere nada de nadie. Están tan autosuficientes que piensan que todo lo merecen porque él lo hizo todo. Esto representa el carácter y el modelaje de Isaú. En inglés yo vi una charla sobre las señales de una persona rebelde que aplica a este concepto de lo que es Isaú o los de Isaú y el asunto que no necesita perdonar a nadie, que no necesita la ayuda de nadie, que no necesita lo que es el beneficio de nadie. Y de ahí vemos que cuando una persona se involucra en lo que es división y dividir y tratar con problemas que esta persona es agresiva en cuanto a esto, aplica lo que dice el proverbio 18.1 el que se desvía siga a sus propios deseos volándose de la gentilzatez y de la sabiduría. Es decir, una persona que no quiere estar en compañía con otros aunque están en desacuerdo con él es una persona que se crea algo suficiente y no necesita de nadie. Es tal persona nos dicen los sabios claramente porque es una persona que está en el día contra las cosas de Dios. Ahí es donde vemos lo que es el ejemplo y lo que es de la cosa que está en el sentido. Yacob quiere unir Yacob quiere preservar todo lo que Dios le ha dado Yacob no quiere un amigo Sin embargo se encuentra confrontado a diario con personas que quieren ser suficientes amigos con la envidia con el que es el temor con la falta de poder perdonar y seguir para adelante Ahí es donde encontramos que fue el propósito de los montajeros de Yacob uno de los propósitos que cuando Yacob mandó esos montajeros a Yacob puede ver y tratar de medir el nivel que tenía la persona Yacob su hermano en cuanto a su colera contra él de Yacob y la persona sigue un poquito más compasión lleno de compasión por eso vamos a ver más adelante cuando al encuentro que aún todo lo que era de Yacob para que en el fin de salvar la vida de Yacob se doblegaba y se mojoseaba todo a un lo que era la esposa de Rafael y yo se fue delante para que me mirara a Yacob la esposa de Yacob pero igual con Lea igual con todo lo que era la pertenencia de Yacob y lo que era el partido de Yacob no hagan argumentos no se pelean contra Israel no hay confrontación con Israel hay lo que se llama un sentido de tratar de la gira de Israel y de esta forma hallamos algo bien de Israel quiero que hallamos hallamos que Israel eventualmente comienza a llorar sobre los hombros de Israel ahora obvio hay un comentario puesto por ahí que quizás es esta expresión emocional de Israel sobre la religión sobre su hermana y sobre su hombro que era él da una expresión hipócrita porque sabemos por la Torah que Isaú tiene un odio hacia y hacia el presente aún después del evento todavía había los raíces de amargura en Jacob que fue sembrado en los hijos de Isaú que todavía había esa raíz de amargura que contaminó a unos descendientes de Isaú con ese odio en Biblia hasta el día de hoy y dice que cuando esto pasó ya todos tienen ahora un encuentro con otro hombre interesante que la toda no nos dice que soy necesariamente un hombre y vamos a ver este panorama que siempre está cambiando de un ángel humano un ángel espiritual llama el mensajero un hombre y hay como si fuera una nube de inseguridad si soy un ángel no soy un ángel pero algo queda muy claro que es la espécie de la fe y lo vamos a ver en este encuentro de la fe y que con el alma algo muy importante es que en toda la expresión siempre hay el efecto de tal lucha que alguien queda limpiando es decir alguien queda herido temporalmente se quedó Jacob solo y luchó un hombre con él hasta el rayo del ángel dice un hombre un ish no dice un melafín no dice un ángel o un malaje no dice un ángel pero vio que no podía con él entonces le volvió la cabeza del firmero y se descollo la cabeza del firmero y Jacob cuando luchaba con él y dijo envíame porque ya rayó el alma y le contestó no te enviaré solo si me bendices le preguntó cuál es tu nombre y le contestó Jacob o sea dijo que hombre no se llamará más Jacob tu nombre sino Israel porque has prevalecido delante de Dios y con los hombres has podido prevalecer y preguntó Jacob y le dijo dime le rego tu nombre solamente que los mensajeros sea humana o celestial nunca da el nombre excepto donde es la misión de la cual ellos serán enviados si es un ángel que es del tribunal que toda indicación aparece que este hombre de verdad estaba acá como un mensajero enviado de Dios pero como forma de hombre hallamos la pregunta difícil entonces por qué no le revela a Jacob el nombre de Dios cuál es el mensaje cuál es la misión y le contestó para qué me pregunto así soy un mensajero que de verdad no es para ti conocerlo y le bendijo a él a Jacob llamó a Jacob el nombre del lugar en él diciendo porque vi ángeles de Dios el mensajero de Dios cara a cara y se salvó de mi vida y le alumbró el sol cuando pasó por Miguel y estaba confiando su musla es decir cuando ya estaba eso ya se había desaparecido estaba confiando por la mañana sopranito pero más durante el día y ya se había curado se había respaldado y así pero ellos no comen el tendón que se compran que está sobre la cabeza del timor hasta el día de hoy porque del tío el ángel el mensajero la cabeza del timor y acó con el tendón que se había respaldado ahora qué fue lo que estaba su seguridad vemos que Jacob manda mensajeros a Isaías y ahora de repente en su camino encuentra a un hombre y nos dice la parashah que este hombre realmente era un mensajero no le revela el nombre o sí o es un hombre o es Dios que es un enviado de Dios ¿cuál de los dos es esto? hallamos la respuesta de esto que no lo menciona necesariamente los comentaristas pero hallamos qué era el ángel era un mensajero porque dice que era también él había dicho a Dios cara a cara era lo que era el mensajero de Dios ahora solamente aún así no te entiendo la pregunta si era un ser espiritual o no porque aún los toaní el sumo sacerdote era llamado también el ángel de la presencia el ángel de la presencia divina entonces cuando se administraba al pueblo él era el representante de Dios para el pueblo de Israel cuando me veían en el rostro del pueblo era llamado el malaj de Hashem el que estaba sirviendo a Dios en la petición puede ser esto que estaba subiendo una pregunta un tirush puede ser este mi cajero mi nombre perdón mi lo que es ángel literal sino era un un que se envía a la casa de Hashem eso no lo menciona en ningún lado en ningún comentarista dejarlo se debe decir porque obviamente todos los enviados de lo que era Shalem Shalem venían de la casa de Marquise y eran anunciaban lo que era la casa de Marquise pero de estos tiros no tengo ningún lugar de apoyarme pero es interesante de notar porque si hay algo humano podemos ver todavía hay un sistema religioso que estaba en efectivo durante el tiempo de Abraham el frío en el frío de la cual él habría de tomar la tutela el bastón para la ayuda del hombre y inmediatamente después de terminar en que hayamos hallazados el tiempo con Israel la enfrentación y la soberbia de Israel y ahí es donde vamos a notar algo porque la soberbia es el principio de la caída de su autoridad en el profeta Evadia nos menciona la caída de la casa de Edom y su descripción se baja en esta misma razón la soberbia es un elemento que destruye las naciones la obligación de lo que es no poder recibir el amor mejor se separa en este que no vamos a dejar esto acá porque hay mucho más que podemos hablar incluyendo lo que resulta después de este encuentro en Isaúl finalmente Isaúl como habíamos dicho en esta paración en el capítulo de 19 si acepta los regalos de Isaúl mejor no quiere recibir nada de Isaúl si no quiere vivir en casa porque él le dio a entender a Isaúl que de verdad no le había afectado a él la bendición de su padre si no le había con Isaúl perfecto en realidad era que sí y Dios le estaba prosperando cuando se iba a dar esta causa de razón a Isaúl para enviarlo mucho más porque eso lo se puede para él mucho más problema y es por eso volvamos después de esta paración el asunto de las de las fantasías tan horribles de vino la hija de Dios sin lo violar con los hijos de los el príncipe de Shechem después de esto vemos también al final que Jacob regresa a los que es Abed él y Jacob recibe su nombre de nuevo como Israel príncipe de Dios su esposa querida Rafael muere dando luz a lo que Rafael llamó Ben-Oni hijo de dolor que lo cambia a Ben-Yamim hijo del sur y así también hay una serie de una lista en el capítulo 36 de el conteo de las descendencias de Isaúl algo que es interesante que el final del en el verso 43 menciona un tal jefe que se llama Magdiel Magdiel jefe de Irán estos son los jefes de Edom porque es morada en la tierra de su patrición en el chat fue el patriarca de Edom ¿por qué menciona esto íntimo Magdiel? porque Magdiel significa el acorde de Dios algo más interesante es que también los babinos y los que me avisa dice que Magdiel fue en sí el que inicia la ciudad de Roma ahí surge nuestro río romano y ahí sabemos que nuestro desciende de Roma desciende de la casa de Edom y ahí es donde podemos hacer la conexión aquí en esta parada para la próxima semana vamos a estar viendo la de la hacer y la próxima pasada que habitó la tierra donde se parla y hay un momento de un descanso breve para la fe pero regresamos en el mismo tema nosotros debemos siempre buscar la paz en todo lo que nosotros hacemos y no estar buscando la guerra la contienda nosotros debemos estar buscando lo que es vivir y no dividir y no pelear y no ponernos el uno con dolor y cuando eso ocurre ese gran dolor a todos nosotros debemos tratar de buscar las formas de castigar las altitudes el pensamiento y el sentido de Israel y esto nos dice y nos manda luego en el libro de 8 Dios le dice al pueblo Israel que no tenga renuncia la tierra de Israel porque nos manda a amar a nuestra hermana Israel y esto lo que representa a Israel lo que representa lo que es todo lo contrario a los aspectos que nos da el valor de la tierra no dice que no lo envidie sino que lo ame que le muestra actos de compasión en forma de sanar un corazón lleno de el mejor en lo menos de la paciencia en lo de mostrar actos de amor y demostrar que no estamos en poder si 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 eres mi mi ama si 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 así no encendé más la llana esta es la forma que maneja las cosas del rey israel el rey israel sus lágrimas se lloran se sienten no no de verdad yo te quiero mucho de liso pero luego regresan a la eso no se han olvidado no han avanzado las raíces de la energía de su corazón esa es la postura de un hijo de don un hijo de don es uno que no perdona un hijo de don es una persona que no puede avanzar lo que es el dolor de su vida si se encuentre con una persona que muestra ese tipo de acción fácilmente ya puede decidir lo que hace la diferencia entre el hijo de don y hijo de don ¿por qué no es poder seguir el ejemplo que nos da nuestro padre hijo hoy puedes aplicarlo en tu vida y vas a ver qué sentido más libre que puedes comentar simplemente cuando se despoja y envía a los montajeros de paz para que haya paz entre ti y tu eres salón salón que tengan una buena semana salón chau Gracias por ver el video.